Buenas tardes, este es un breve informativo de Noticias 12. Noticias 12. La industria turística nacional sigue operando al mínimo, según la Cámara Nacional del Turismo. El Consejo Supremo Electoral descarta observación electoral e insiste en acompañarte. Espera la ampliación de esta y otras informaciones a las 6 de la tarde.